Hay que saber que ya, echamos broma un rato, jugamos, muere Ya hablamos mañana, ¿entiendes? Hablamos mañana, ya cuando te tomas y te tomas, hablamos ¿Cuánto tiempo me ha escuchado usted, compadre, decirle que se deje de estar diciendo esas cosas? Tiene que aprender cuándo es que mueren las cosas, ¿verdad? ¿Tiene que tener en cuenta que nosotros de repente el tema lo cortamos? Y cambiamos el tema para otro lado Tienes que darte cuenta de eso Hay cosas que son para jugar y otras cosas que no Sí, güey, sí morro, güey Antes, esta caja de baile estaba llena y ahora, mira, pero tendríamos que ser estas En realidad, solo tendríamos que ser estas ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Estás pesado? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? You're very heavy ¿Qué estás cabrón? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ronny, tendríamos que ser esto ¿Cuándo dices algo de qué? ¿Estás pesado? Es como, dijiste, Ronald, deja de ser ¿Qué sigue haciendo? Te dice, güey, estás cabrón, te están diciendo que no lo hagas y lo sigues haciendo Mira, aquí tengo dos, tú dime cuál de estos dos es falso ¿Qué, compadre, un flan o qué? Dime cuál de estos dos es falso, ¿esta o esta? Falso Ah, sí, ¿cómo que es falso? Es falso aquí en la casa que es otra persona Ya, ya me comí A ver, toca uno ¿Yogurte, falla con granola? ¿Te ativaste? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Y qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que tú le dijiste a él? ¿Qué? ¿Las manejaste? ¿актиamente querías pasar un rato? ¿Qué no querías nada hacer conmigo? ¿Qué? ¿Qué no querías nada hacer? ¿Qué es lo que tú ibas a buscar a tu novio? en Cuba, tú le diste así, le diste así, le diste así, y le dije yo, le dije, si tú le dices, ah, porque él dijo, yo le dije a ella, que yo no quería, yo no podía entrar con una novia como ella, porque somos celosos, y ella me dijo, pues si no te preocupes, yo acabo, yo voy a buscar a mi novia en Cuba, y le dije yo, obviamente, si tú le dices eso a una mujer, ¿cómo quieres que reaccione? Y todos no le estábamos dejando ir con él, y luego le dice el Cuba, y dice, oyes, dice, si no quieres nada con ella, pues mejor déjala, porque le estás haciendo daño, pero es que ella y yo quedamos en otra cosa, dice que ella sí puede estar sentándose en las piernas de los demás, dándole una gordita a Leslie en el cuello, y este, así no nos den la pena a los maestros, que no se le daño, y le dije yo, y le dije yo, y le dije yo, si tú le dices a alguien lo que no te gusta que haga, ella no lo va a hacer, ella te está dejando saber lo que no le gusta que tú hagas, pero porque si no somos nada, somos amigos, y le dije, pues entonces son amigos, entonces déjala, déjala, porque eso no se vale, y dijo, no, porque ella y yo le dije, ella sí puede hacer cosas, y yo no puedo hacer cosas, y le dije yo, ah, porque es algo como, la vez que estábamos en el baile de Gustavo, y la vez que estaba sentada, aunque el ocupante estaba bailando así, dijo, ella sí puede hacer cosas, o sea, ella sí puede, yo sí la puedo, yo sí puedo ver que ella está sentándose en las piezas a los demás, pero ella no puede ver que yo hago algo, porque se lo, y le dije, pues porque ella está en un otro punto, o sea, no estaban así antes, y no se nombra, es que solo son amigos, pero tú vas a irnos 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 Pásate. Quédate aquí a ti como una amiga, como una hermana. Díjese, pero eso no se hace. Vas a ver yo. ¡Ay! ¿Cuándo? 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 Aunque se ha tirado, me se siente viragativo, aunque espalzó el aire. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Gracias. Oye, yo me iba a probar más de un motor que operaba gente. ¿Qué hacía ese rollo? ¿Qué hacía ese rollo? ¿Qué hacía ese rollo? ¿Qué hacía este rollo? ¿Qué hacía? ¡Gracias! 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 Te quiero no te engañar Tú eres tú, mi amor ¿Por qué te ves? Por esas cosas que tú haces Que horror, cabrón Nada, nada, aquí en la calle Yo porque huele mayonesa ¿Me hiciste decir algo malo? No, en lo absoluto Yo te defiendo a ver qué pasa En lo absoluto, en lo absoluto Estoy enojado En lo absoluto dijiste algo Ven Ven tantito Me parece que las mujeres siempre están juntas Ven Mira, Yanilem Y a mí para que no me estén haciendo dramas ¿Dije algo personal de Yanilem? No, te lo juro que no Te lo juro que no Te lo juro que estaba yo presentado Que yo no te mentiría Nada Me caga que me culpen de cosas que yo no hago No, no, no No veo nada personal Nada personal No, no, no No, no, no No veo nada personal Aquí hay cosas que Gus y yo Estamos ahí No sé que para que harás cosas así Estamos ahí, compa Luz y yo te Que a lo mejor si no vas a hacer ejercicio Sacamos ropa Y traemos las pesas Ay también que poca madre de aquella que va a decir cosas que ni acaso Es el que fue lo que le dijo también Pues por eso wey Pregúntale primero, de repente no fue tan grave No, no, no Nuestras mujeres Se defienden, cosimos la defendemos nosotros Pero por mi los dos Ah, tranquilo No creo que sea tan grave Cámen, que poca madre tienes De chévere Mira ven, ven para acá Gil Que poca madre que? Que poca madre tenía yo No, tu eres mi amiga También soy amiga de él Pero es que no me gusta verlos a ustedes dos decir Si no van a hacer nada, pues mejor cada quien por su lado Eso no tiene nada de malo Eso no tiene nada de malo Pero eso no lo entiendo Bueno, eso no lo entiendo Nadie se tiene que meter O sea Es que no, no Yo no me estoy metiendo nada Simplemente ahí No, no, no Alguien me dijo que Que por su bien Pasa que es normal Chao Por su bien Si él no quiere nada Por su bien de ella Me parece un bolude a mi Me parece un bolude No, yo estoy harta ¿Hm? Harta de esa bobería No, no, no Ya Yo no soy una niña Yo tengo 25 años de edad Voy para 26 años Y ya Porque yo no quiero que mi vida sea un Sí Es que él debe de entender Él debe de entender Que también Yo le dije como mujer Mejor si no sientes Mejor déjala ahí Así de fácil Y no tiene que enojarse No tiene que enojarse No Gil Vénseme aquí Vénseme aquí ¿Tú crees que va a durar una semana con ese nivel? No Que va Muy bien No No Yo no me puedo quedarte de verdad Yo no me puedo quedarte de verdad Yo no me puedo quedarte de verdad No es que no Yo le dije a ella No es porque es mi amiga Yo no te quiero Es tu amiga Pero mía Es más personal que tuya Yo no No Si él se enoja Yo se enoja Me voy a quedarte de verdad Y yo lo menos que quiero Yo lo menos que quiero Que tú Tienes algo Porque él se enoja Y tú qué No 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 me quiero hablar No 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 Y no tiene por qué enojarse. ¿Cómo me dice que esta madre tengo? Si tú eres mi amiga también. Si yo estuviera escuchando algo malo de él con otra persona, yo sí se lo digo. Porque es mi amigo. Pero si él no lo entiende de esa manera, yo ya no puse nada. La verdad. Él pensaba yo que también iba a quedar callada. O que él iba a dar la razón a él. ¿Cómo le voy a dar la razón ya? O sea, no le puedo dar la razón a eso porque yo soy mujer y a mí no me gustaría que no se hagan eso. A mí no me gustaría, la verdad. Y si yo supiera, si tú supieras algo, yo creo que para no tomar lo de Dios. ¿Cuántas horas? Así, gracias. ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? ¿Qué hagas mucho bonito? ¿Y yo voy a llamar? ¿No? ¿Puedo regalarte la voz? No, no, no puedo. Y si tú me preguntes algo, yo te lo voy a contestar, pero la verdad, no te voy a dar la razón de mentiras. Si él se molestó, pues ya no es una... A ver, pues aquí voy a quedar, quedado aquí. ¿Cómo me voy a quedar callada? ¿Eh? ¿Me cagas todo? Sí. ¿Qué fue lo que te he dicho? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? O sea, ¿él se te hace el papel? ¿Qué? No, yo fui a la vida. No, 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 no. Tranquila. ¿Qué? ¿Lo que puedo hacer? No, vas a hacer. ¿Verdad? Ya, ya. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, me empiezo a explicar. Me quiso empezar a explicar. Yo no sé qué. Es que no quiero... No sé si me estás enojando. No sé. Me canso. Me pregunto del rollo. Dice que esto es el mismo que está formando todo el... Que dejes el... Que permites que se hable de todas esas cosas. Porque yo no fui en ningún momento sin más asombre de eso. No es de eso. Fui. Dejas acompañar más algo con la persona. ¿No hay que ir a buscar ayudarte? ¿Alguien de buscar ayudarte? Tuve un sufrimiento mental grande que se hiciera un problema. Y más una tontería como eso. Pero la otra cosa, la otra cosa es de que... Él está diciendo que estamos y nosotros estábamos en contra de lo que él está diciendo. Porque fuera como fuera... Ustedes dos... No puedo hablar más, pero ustedes dos estaban en otra situación. Entonces... Que dijera eso... Es como que nosotros somos oposentos y nosotros. Psss, ya. Voy para aquí al lado. ¿Quieres venir para aquí al lado? ¿Avalentame? Papá, me voy a meter de ahí al lado. Voy con Chuy. Ok. Ay. ¡No, no, no, no!